Hola a todos, mi nombre es Estefany María Machuca Guzmán, ingeniera civil graduada de la Universidad Gerardo Barrios en el año 2019. En esta ocasión tengo la oportunidad de dirigirme hacia ustedes para expresarles cómo fue mi experiencia dentro de la universidad mientras cursaba mi carrera y cómo es mi experiencia ahora que estoy laborando y ejerciendo ya mi profesión. Bueno, desde que escogí la universidad supe que iba a ser una muy bonita experiencia y todo un reto ya que para mí la UGB es una de las mejores universidades pero en específico les voy a hablar de mi carrera. Tienen unos excelentes docentes, además cuentan con el equipo adecuado para podernos preparar bien en nuestra área. Tienen los mejores laboratorios para realizar ensayos y pruebas que requieren alguna de las materias que se cursan durante nuestro proceso académico. Para cada área de nuestra carrera tienen algo novedoso que ayudan a reforzar todos nuestros conocimientos. Es decir, la universidad siempre está a la vanguardia en todos los aspectos. También durante mi estancia en la universidad tuve la oportunidad de asistir a tres congresos y cada vez se abordaban temáticas diferentes. También tuve la oportunidad de realizar varios cursos que ofreció la universidad y también tuve la oportunidad de ser parte de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Es donde se dieron varias actividades o se hicieron más bien para poder recolectar víveres, juguetes o dinero para poder llevarles ya sea a niños de las aldeas o a los abuelitos en el asilo, entre otras. Ahora les hablaré sobre mi experiencia en el ámbito laboral, ya ejerciendo mi profesión. Desde el año 2020 tuve la oportunidad de empezar a laborar para una empresa donde pude adquirir muchos conocimientos y crecer profesionalmente. Luego en este año, en abril para ser exactos, se me presentó una gran oportunidad donde fue empezar a laborar para una empresa de Estados Unidos. Para mí esto representó algo súper grande porque tenía la oportunidad de conocer una manera diferente o más bien cómo es la construcción en Estados Unidos, o sea, que es un país del primer mundo, cómo es la forma de trabajar de una manera totalmente diferente a la nuestra. Esto ha sido en cuanto a mi experiencia en los dos ámbitos que mencioné anteriormente. Y para cada uno puede ser de la misma manera o mucho mejor. Y por eso yo, para finalizar, quiero decirles que yo sé que no es fácil a veces tener que levantarse temprano, tener que viajar desde lejos, que se nos presenten diferentes obstáculos a lo largo del camino, o que tengamos que pasar por diferentes incomodidades durante el proceso. Pero quiero decirles que no se rindan, que no se den por vencido por nada. Porque al final todo el esfuerzo, todo sacrificio que hagamos, valdrá la pena. Y al final, chicos, el resultado será grandioso.